Hoy es el último del torneo raza, como les comenté en el video pasado Y toca estrenar este mouse gente Prácticamente es un Final Mouse en su versión económica Así lo dicen muchos, pero en realidad no Hay que darle crédito a la marca que se llama Glorious Cabe mencionar que esto no es ninguna publicidad pagana por el estilo raza Simplemente yo sé que es una marca que salió después de la Final Mouse Que son los mouse estos de los hoyitos que se supone que son los mouse más ligeros del mundo Y esto le da competencia completamente Creo que incluso es un poquito más ligero este, sin mal no me equivoco O poquito más, más pesadito Pero ya es cosa de nada gente, ya no es nada Vamos a abrirlo, lo vamos a testear hoy Así que acompáñenlo ¿Qué pasó güey? Vamos a proceder a abrirlo banda Mira nada más Ok, vamos a ver poco a poquito Wow Miren que belleza Está bonito, está muy bonito Lo que me agrada más que los Final Mouse Es que los Final Mouse Estas Estos tienen la mala fama de ensuciarse bien cañón Watchen todo lo sucio que está allí Y ni siquiera es como suciedad Es como que se le quita la pintura Eso se dio a conocer cuando se le dio el mouse de Ninja Esto pareciera que está sucio Pero por más que lo limpie con alcohol o lo que sea Lo único que voy a lograr es despintarlo más Porque no es suciedad, se están despintando Y dices bro, es de los mouse más top Porque se despinta Y en efecto Estos no gente Es más como el material que conocemos Mouse normalito Igual agujerado para perder peso Que no tenga tanto peso Quitamos el mouse Por acá vienen unas tarjetitas Viene con unos stickers Que el Final Mouse no te viene con stickers Mira que bonito sticker del logo de la marca Otro sticker De ahí glorious Amorito los stickers Es un pequeñito manual por ahí Que te dice cómo configurar Literal es lo mismito que los Final Mouse Rarsa No necesitas ningún software ni nada Solamente le das click a la bolita anterior del mouse Y te dice prácticamente Pues el DPI Aquí te lo dice En estas letras Amarillo 400 Azul 800 Rojo 1600 Y verde 3200 Yo lo uso siempre en 800 Ese es mi DPI que yo uso para jugar Cosa que destacar que este tiene Y que los Final Mouse no La barrita de al lado Que tiene RGB Los Final Mouse no tienen RGB en ningún lado Hay algunos folletitos más Que se los mostraré un poco Ahorita tengo el torneo Me voy a apurar Dejo este video hasta aquí Voy a instalarlo Y les hablo incluso Ya después de que lo haya probado Tres días después Estamos por acá Rarsa El día de hoy es lunes La primera parte del video La grabé el viernes Y ya tuve tiempo De poder probar Este hermoso mouse Ya les puedo dar mis conclusiones Que es lo que me gustó Que es lo que no me gustó Porque tenemos que tener en cuenta Que al final gente Tú vas a jugar con el mouse Que más te acomode No importa si te gusta Un mouse súper pesado Que pese 300 gramos Pero con ese tienes un aim perfecto Al final de cuentas Es como tú mejor te acomodes Pero los mouse ligeros Son los más famosos En el ámbito competitivo De todo el gaming Ya estuve checando Las páginas oficiales Para darles datos específicos De este mouse Y obviamente me gustaría compararlo Con este que es el final mouse El último que salió Que es el final mouse Ultralight 2 Y este es el modelo Menos Gente Este es el modelo Modelo O Así se llama De glorious Model O menos Porque hay dos modelos Uno del modelo normal Y este es el modelo menos Que está un poquito más pequeño Que su hermano Model O Y ahora si Raza Vemos a simple vista Que pues bueno Simplemente tiene más color Tiene los RGB Acá Pues se ven bonitos La verdad Aquí abajo tiene el indicador De DPI Gente Como bien Venía en el manual Que les mostré Pues viene diciendo Dependiendo del color El DPI Azul 800 Creo que este es 1200 Y este pues es otro Y este es el más bajito Yo lo tengo en azul Que es lo que me gusta En 800 Está genial que te lo indique Acá abajo Porque este No puedes Pues ver El DPI Que estás usando Pero la verdad Es que es bastante sencillo Identificar Cuando lo picas Mueves el mouse Lo picas Mueves el mouse Vas identificando Cuál es cada uno O sea es muy sencillo De identificar el DPI Simplemente moviendo El mouse en tu pantalla Este mouse gente Pesa 58 gramos Y el Final Mouse El Ultra Light 2 Pesa 47 gramos Si son 10 gramos De diferencia Pero sinceramente 10 gramos Pues no es nada Si se siente Un poquito más ligero Este Pero si te pones Bien pique A estar pesando Uno con otro Así poquito Si es más ligero Este obviamente Pero no son Los 11 gramos De diferencia Porque este pesa 47 gramos Sin estas almohadillas Que yo le puse Que vienen con el Final Mouse Que bueno Esta tiene otras Para poner otra aquí Y otra aquí enfrente Esto si tú lo quieres Pues un poquito más gordito Pero esto es un peso extra Gente Esta almohadilla Que tiene aquí Para agregar tamaño Pesa No sé cuánto Puede ser que unos 2, 3, 4 gramos Pese poquito más Entonces ya la diferencia No es de No es de 11 gramos Si no ya va a ser Como de 7 gramos Más o menos Pero ya hablando De esos tamaños O bueno Ese peso Pues básicamente Flotan gente Estos mouse Flotan en tu mousepad Otra cosa que destacar gente Las almohadillas De aquí abajo Que son las 4 Que tienen aquí Con las cuales Te deslizas En todo el mousepad Son de las mejores Que existen en el mercado Incluso en la página oficial De Glorious Te las venden aparte Si tú se las quieres poner A tu mouse favorito Porque en verdad Son muy muy buenas Y hasta donde yo sé Si Son mejores Que las del Final Mouse Lo que más me gustó gente Lo que más puedo destacar Del Glorious Es que su click Es perfecto Es sensible Pero no Cuando lo tocas Se da click O sea Si tienes que darle clickcito Pero su click Es hermoso gente Al cliquearlo Es como que Súper sencillo Súper fácil Súper directo Esta Es el mejor click Que he probado En ningún mouse gente No digo que el del Final Mouse Es malo También es bueno Pero está un poquito Más duro Entonces Si Me agradó más El click de este Al moverse por el mousepad Mucho mejor gente Estas almohadillas Hacen un parote Lo único Que a lo mejor No me lateo tanto Es que los botoncitos De aquí al lado Están bastante pequeños No está mal Nada más es de acostumbrarme Estaba acostumbrado A los del Final Que son Este bastante Pues más Más anchitos Estos Que pues estos Pero pues es cosa de nada Y el scroll Gente El scroll También está un poquito Más duro Que el Final Mouse O sea Cliquear aquí Cuando quieres No sé Por ejemplo En muchos juegos Con este Pues ahí Marcas algo Un arma O lo que tú quieras No sé Marcas a los enemigos Con doble click Si lo siente Un poquito duro Pero quiero suponer Que con el tiempo Pues se va a moldar Un poquito mejor Y se va a cliquear Más fácil Pero ya son detallitos Que digo Vaya Ya comparando Estos dos mouse Es la diferencia Muy poca Y su precio De este gente Es de 60 dólares Así nada más Está en la tienda Creo suponer Que más los taxes De Estados Unidos Y más el shipping Pues te va a salir Como en unos 70 dólares Aproximadamente Y este salió Cuando salió Vaya El Ultralight 2 Salió con un precio De 120 dólares Obviamente cuando lo sacaron Era el mouse Más ligero Que existía en el mundo No sé si ahorita Ya era un más ligero Pero este era el mouse Más ligero del mundo Entonces pues tenía Ese como que Plus vaya Que al final de cuentas Al hacerlo más ligero Que es el mouse Más ligero del mundo Pues está muy pequeño Y sinceramente Yo tengo pues Una mano bastante grande Entonces si Llegué a jugar Bastante tiempo con él Y si ya decidí cambiarme Es porque este tamaño Me acomoda un poco mejor No es mucha la diferencia Pero si se alcanza a notar Que este es un poquito Más Más grande Vaya Aunque esta es la versión Pequeña raza Porque si lo comparamos Con el anterior De Final Mouth Vemos que está muy chiquito A comparación de De este Que es el El Air 58 El versión de Ninja Si sigue siendo Más pequeño este Pero haz de cuenta Que este es como Un tamaño medio Entre este Y el Ultra Light Si comparamos estos dos Vemos que este parece Como el señor Y este el hijito O sea La diferencia está Está bastante notoria O sea Guacha Mousecito Con mousezote Entonces estamos hablando Que son 40 dólares De diferencia gente Y que este mouse Si lo quieres comprar El día de hoy No lo vas a encontrar En la tienda oficial No lo vas a encontrar A 120 dólares Lo vas a encontrar En Ebay O en cualquier tienda De reventa Mercado libre O páginas de esa Donde puedes encontrar Cosas en reventa Y mucho más caro Yo siento que como mínimo Mínimo Si que lo encuentres Baratísimo Lo vas a encontrar En 200 250 dólares Y eso que yo he buscado Y hay mouse Está este mouse Lo puedes encontrar Hasta en 500 dólares Porque pues la demanda Es muy grande Pero no hay que dejarse Llevar por eso gente Muchas veces Hay otras marcas Que están haciendo Prácticamente lo mismo Lo están haciendo mejor Y tienen un producto Y está mucho más barato En el video de la consola De audio gente Mucha gente me preguntó Oye Kim Pero cuanto cuesta Donde la consigo Y todo el show Para aclarar esa duda La consola en si Cuando estaba disponible Costaba alrededor De 650 dólares Alrededor de 13 mil Pesos mexicanos Yo la conseguí Más cara Yo la conseguí En 16 17 mil pesos Más o menos Pero tiene 3 meses Que no está en existencia En ningún lado Gente lo encuentras En Amazon Se llama GoXLR Que es pues aquí La consola de audio Pero lleva Les digo más de 3 meses Que no está en existencia En Amazon Mucha gente me estuvo Preguntando sobre eso Por eso les quiero Responder esta duda En este video Lo único malo también La gente que somos De pues de México Y de todo Lo que viene siendo Sudamérica Es que no encontramos El Glorious a la venta Gente no lo encuentra Simplemente la página Tiene envíos a Estados Unidos Obviamente pues mi compita JB me hace favor De traerlos Si alguien le urge Y quisiera uno Pues mándeme correo A mi correo de contacto Si quieres uno Porque creo que todavía Tiene como 2 o 3 No sé en cuánto Los esté vendiendo mi compa Ya que él te hace el envío Y ahorita el envío Es carísimo Gente el envío Te va a salir en mil pesos O sea estamos hablando Que te sale el envío Casi casi lo mismo Que cuesta el mouse O sea en 50 dólares Entonces no creo Que sea buen momento Para comprar algo así A mi me salió bien Porque me mandó el mouse Junto con la consola Y pues los Los keycaps que tengo aquí Que no se los he puesto A mi teclado Así que sí gente Voy a reemplazar Mi final mouse Mucha gente me está preguntando ¿Los vas a vender? No los voy a vender Literal son mouse Casi casi de colección Así prefiera este Y para mi Creo que está mejor este Para yo usarlo Jugar y streamear Estos siguen siendo Super icónicos Siguen siendo casi de colección Son versiones limitadas Entonces pues los voy a tener aquí Porque no se De repente me gusta Coleccionar cosas tipo así Creo que así como La gente que le gusta El hype de los tenis De colección Y todo ese tipo de cosas Yo soy una persona Que le gusta el hype De teclados exclusivos Tengo el Duki Mini 2 Que es un teclado exclusivo también Y los mouse Creo que yo tengo El mundo del hype En el mundo de De la tecnología Y de los setups No se Es lo que me late Me gusta Así que lo más seguro Es que ya me quedé con este Y los demás los guardo de recuerdo Y siguiente Le doy un aplauso a Glorious Les digo esto no es patrocinado Simplemente Algo que ustedes deben de saber Porque mucha gente Siempre me dice Oye aquí vi un mouse Aquí bien chido Un Razer Un HyperX Y un montón de marcas Que son muy comerciales Y no tienen mouse No tienen mouse malos Gente Siguen siendo mouse buenos Pero pasar de las marcas Populares Vaya Que están en Betsby En cualquier tienda A esto Esto mil veces Mil veces mejor Y están más baratos O sea un mouse Cuando yo me acuerdo Que usaba Razer Que me costaban 3000 pesos Y este Te estoy hablando Que cuesta 70 dólares Cuesta 1400 pesos Cuesta la mitad De lo que cuesta Los Razers Que yo usaba Que creo que es el Mamba No se si ahorita Cuesta lo mismo O sea nada que ver bro Mil veces este Se que Razer Tiene su software HyperX Tiene su software Donde ahí le configuras El DPI Como tú quieras Ahí a 25.38 Pones tu DPI Pero la verdad No se necesita bro Simplemente aquí Configuras tu DPI Que son los básicos 400, 800, 1200 Y 3000 Más o menos Es lo que manejan todos Y en el juego Le modificas tu sensibilidad Y puedes encontrar Tu sensibilidad perfecta Para poder jugar Como más te acomode Como tú mejor Puedes dar tus headshots Y lo que tú quieras Por mi parte Sea todo gente Recuerden comprar juegos En G2A Ya saben El link acá abajo En la descripción Siempre Código AKIM Para un 3% de cashback 3% de cashback Código AKIM Gente en G2A Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Ya saben como siempre Y adiós Bye We are best friends